Oriental Oriental Y por lo menos un doble Ahí está de pie en la intermedia Nomar Mazara Tomando mucho terreno Ahora Mazara Lo perdió Gomas Triangle Alto rendimiento Mayor durabilidad Gomas Triangle 5 Ríos Parte alta del primer episodio El lanzamiento de Ríos Correcta Matazo a la derecha El segundo avance no puede La pelota va de Gital Center Cortó Lagares Bien el tiro Bien el corredor Llegó 6 Disparo fue abierto Se van arriba los tigres Hit Tsunami Una ola de limpia Lanzamiento de Ríos No bailó con Sweet Buen picheo en la esquina de afuera Terminó la entrada Ponchao Un tiro 100% seguro Como seguro es el gustico de tu comida Cocinando con aceite Segundo en el short De tercero Juan Lagares En el jardín central Jimmy Paredes Cuarto en el jardín izquierdo Orlando Calixte Quinto en la antesal Melqui Cabrera de sexto Es el designado Dan Rivasquez En el right field Julio Rodríguez El catcher Y Luis Valenzuela En la intermedia Contra el veterano Regular el conjunto De los tigres del Licei Tres relevos En esta serie semifinal Siete y dos tercios Le han pegado ocho hits Cuatro carreras Todas limpias Con siete ponches Dos boletos Tiene récord de uno y cero Y va a ser un souvenir Para los fanáticos Aunque no esté Cerca de ellos Fly para el jardín derecho Le espera Mazara Y termina la entrada Fly fácil Tan fácil como disfrutar Una taza de café Lanzamiento de Río Conecta patazo Peligroso Va atrás No puede La bola pica Allá la corta Paredes Hay sencillo Para Emilio Bonifacio Hitsunami Bateador de turno Presidente Línea de hit Al jardín central Allá la corta Lagares Se detiene en segunda Bonifacio Hombres en primera Y segunda Después de los out Hitsunami Una bola de Dos par de sencillos Consecutivos Eleva por el Left center Fila Allá va Lagares Y es Jimmy Paredes Por su izquierda Quien captura Para el tercer out Más fácil Le dan un gran espacio Por la raya Izquierda Melky Patazo Pierde la pelota En segunda base Hacia su derecha El disparo Primero es abierto Llegó Seis Melky Patazo lento Por el short Ataca Sergio Alcántara Se va por la inicial Out fácil Con curación 63 Terminó la entrada No dejes Que te ha ganado Corre la velocidad Del internet El picheo De López Línea Ovejita Al center field Es el número 5 Para los tigres El primero de Tejeda Hitsunami Una ola de limpieza Que arrasa Con el Michael de la Cruz Información de Ochoa Nombre que construye Short y segunda Juegan para dos De picorazo Se le escapa Al catcher Y va a llegar Hasta segunda Anderson Tejeda Incendedores Y es un producto Tarde por la lluvia Luego se detuvo Picorazo alto Por tercer Ataca Calixte Tira sobre la marcha Al combinación 53 Terminó la entrada No dejes que te ha ganado Corre la velocidad Del internet 3 y 1 El conteo Línea que se incrustó En el guante Del lanzador Rolles Balazo de filia Directo Al gol para Torres Batazo a la derecha De Short En la cueva Va a ser difícil Tira primera 6 El disparo llegó De un pico Torres en segunda Parte baja Del tercer 1-0 Gana 16 Conecta elevado Corto Van Short Viene en left Y capturó Sin problemas Barrera Terminó la entrada Flying fácil Cómo fácil es disfrutar Una taza de café La perfección Del ron Presenta Los tres primeros De la entrada Dawel Lugo Luis Barrera Y Emilio Bonifacio Bueno Línea por la raya Rayfield Ahora pica Va a la esquina Dobló por segunda Va para tercera El disparo Se barre Safe en tercera Triple por la raya Del jardín derecho Para Dawel Lugo Frente a él Conecta elevado Corto Para el jardín central Está esperando Lagares Captura El disparo rápido Al cuadro Viene de aire La goma Y no avanza El corredor De tercera Ayuda Flying fácil Lanzamiento del zurdo Conecta batazo Para el esfílder Corto Viene hacia adelante El esfílder Y captura Dispara rápido Al cuadro Intercepta Calixte No avanza El corredor Aitosa Flying fácil Viene con su oferta Lo bailó Con sweep Se la tiró Allá arriba Que clase de cero El zurdo López Se van los tigres En el cuarto Sin anotaciones Tres bolas Dos fly Para Melky Cabrera Conecta elevado Corto Para el jardín central Viene hacia adelante Y le llega Sobre la marcha Amiro Borifacio Termina la entrada Flying fácil Como fácil le dice Comenzó un poco tarde Por la lluvia Cuarta mala El batazo Es imparable Así como la energía De él Viene con su oferta Para este batazo Peligroso Entre el center La bola Cae Allá la va cortando Lagares Va para tercera Ramírez El disparo Viene al cuadro Doble para Michael de la Cruz Un batazo Tsunami Una bola de limpieza Dao el lugo Lo bailó con swing Pierde la bola El catcher Su disparo Primera Out por la vía 23 No avanzan Los corredores Es el primer out Ponchao Lanzamiento De Mariñez Machucón lento Que está buscando El propio pitcher No tiró a primera La bola Se murió Infil hit Para Barrera Se llena Las bases Picheo De Jan Mariñez Strike gun El tercero Se lo tomó Sol Lo sorprendió Con el picheo Lento Es el segundo out Ponchao Esto está Que arde Friendo Y comiendo Pase llena Con dos out Picheo De dos y dos Lo bailó Con swing Otro gran cero Del picheo Las águilas Se las retorció En el piso Ponchao Alcácara Y termina La entrada Ponchao Esto está Que arde Friendo Y comiendo Con el mejor Osprexing bola Para Eric Filia Bateador de turno Presidente Pelotero Hasta la tambora 40 batazo Corto La bola parece Que va a picar Y picó La corta Bonifacio Primer hit Para Filia El número 3 De las águilas Hitsunami Una bola de limpia Para la defensa Liceísta Sonora y segunda Siguen jugando Para dos La que va Por la raya La tercera La bola Pasó buena Va para la tercera Filia Va para la segunda Lagares El disparo Viene al cuadro Con lo de pie Para Juan Lagares Un batazo Zunami Una ola de limpieza Y arrasa Con el sucio Zunami El placero Gana el Liceo Lanzamiento Del zurdo Batazo A la izquierda Del segunda Base Tiene que irse Por primera Ya no fue en carrera El empate Para las águilas Y pasó A tercera Lagares No dejes Que te ha ganado Corre a la velocidad Del internet Del hogar Más rápido Del país Lo bailó Con Swing La recta 97 millas Terminó la entrada Poncha Un tiro 100% Seguro Como seguro Es el gustico De tu comida Cocinando Cuenta pareja Dos y dos Para Kyle Martin Dos outs Bases limpias Lo bailó Con Swing Se ponca Por tercera vez Martin Termina la entrada Ponchao Esto está que arde Friendo y comiendo Con el mejor Aceite la joya En contabilidad De pre primaria Uno, dos y tres Se va el Liceo En el séptimo Frente a Peralta Limpias para el bateador zurdo Dan Rivasquez Golpeado Y parece que de mala manera Wow Hay un dolor fuerte Aparentemente En la muñeca izquierda Kevin Si en la mano derecha Ah En la derecha Me parece que fue en la derecha Wow Hay un dolor fuerte ahí Con esta elevado Para el jardín derecho Va el segunda base Viene Rayfield La bola cae Es un hit para Julio Rodríguez Y amenaza a las águilas Y tsunami Una ola de limpieza Bueno con este batazo Que está buscando el center field A la bola Pica y se entiende Contra la cerca Viene anotando Vázquez Va doblando por tercera Y detienen a Julio Rodríguez Doble empujador Para Luis Valenzuela Están arriba las águilas Un batazo tsunami Una ola de limpieza Que arrasa con el sucio tsunami Llegó su ingreso Golón llega Tú también Los fuegos artificiales No son un juego Y su mente está prohibida Por la fe Cuida tu vida Para tu familia Bueno batea profundo Por el center field Va a tener rápidamente El center field Decía atrás La bola La puso Vamos a ver Bueno está dentro del parque Viene anotando dos carreras Y hay doble Que trae dos Para la goma De Eric Filia El juego ahora Cuatro carreras por una Un batazo tsunami Una ola de limpieza Que arrasa con el sucio tsunami Llegó sin riesgo Golón llega Tú también Los fuegos artificiales No son un juego El picheo Patazo El picorazo alto Por segunda Ataca el intermedista Pierda la pelota Se quedó atrás La bola Pero va A buscarla rápidamente El primer avance Martin Llegó safe A primera lagares La energía Tenemos tres carreras Lanzamiento del zurdo Eleva para el jardín central Allá va rápidamente Bonifacio La tiene para terminar El séptimo de las águilas Tan fácil Como disfrutar Una taza de café Santo Domingo A cualquier Lo bailó con swing Un slider Fuera de la zona Este es el primer avance Ponchao Un tiro 100% seguro Como seguro es el gustico De tu comida Cocinando Duro por primera La pierde el inicialista Va a buscarle Segunda base No hay más nada Que hacer Patazo de frente Se levantó ahí Para el primera base Filia No pudo dominar El patazo Una bola Dos strikes Lo bailó con swing Le tiró el slider Fuera de la zona Segundo out Ponchao Evita los ponchas Si en tus comidas Cocina con aceite De las ocho Hasta ahora Vamos a decir en breve Fly por la parte izquierda Va el tercer avance Va Scholl La sigue buscando Calista Y le llega El shot of power Para terminar la entrada Más fácil que ese Fly a disfrutar Una taza de café Santo Domingo Lo mejor de lo nuestro Lanzamiento de cruz Lo bailó con swing Le tiró tarde A ese picheo rápido De la esquina de afuera Termina la entrada Ponchao Un tiro 100% seguro Como seguro es el gustico De tu comida Cocinando con aceite De la joya De uno o dos Sabrá navar Lo bailó con swing Le tiró el picheo Se va ponchao Borifacio Primer out Ponchao Esto está que arde El picheo Lo perdió Aquí hay leña Para todo el que venga Y sentir la alegría De los fanáticos Sin duda Que es un momento Puro de origen Otra vez El derecho Néstale y Félix 40 elevado Por la parte izquierda Allá va rápidamente Juan Carlos Pérez Y capturó En la zona del susto Se elevó mucho Este batazo De Masara Un disparo Primera No Solo amagó Rory Rodríguez Hay dos Han sido víctimas Dos días consecutivos De eso 40 batazos Elevados Entre el raíz Entra Allá va rápidamente Lagares También El raíz Y capturó Lagares Cerca de la zona del susto Recojan Que ganaron Las Águilas Victoria Para Las Águilas Sibaeñas Cuatro carreras Por una Frente a los Tigres Aquí en el Valle De la Puerta El Estadio Cibao Cuarta victoria De Las Águilas Se acercan A uno De la clasificación Derrotaron A los Tigres Cuatro carreras Por una Aquí en el Estadio Cibao Regresamos En breve Para los comentarios Finales En este partido Las Águilas Volaron alto y pico Señor director ¡Gracias!